Y seguimos con más del programa porque ahora vamos a hablar de Leal 2 con Mando Yaguareté. Se viene esta película, falta muy poquito ya para el estreno. La próxima semana ya es. Ya contamos los días para el estreno de esta cinta nacional. Y tenemos a uno de los protagonistas, a Ato Gómez, que es el actor del momento. Estábamos hablando de todas las películas, que muchas películas ya. Ato, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por el espacio también, Majo, siempre que tenemos algo. Por suerte tenemos este tipo de espacios para poder compartir. Y sí, por suerte se están dando las cosas y ya hay unas cuantas ahí que tenemos. Me pone muy feliz, siempre que recuerdo eso me pone muy feliz. Le decía a Ato antes de arrancar, le decía que a mí, por ejemplo, la primera vez que lo vi fue en Orsay. Por más que ya estuviste en Leal, pero lo de Orsay, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención tu personaje. Entonces yo dije, tiene muchísimo potencial y qué lindo que hayas estado en Pedro Undercover. Bueno, estuviste en Lucette haciendo una película de un género diferente. Sí, totalmente. De hecho, es una de las cosas que más me gusta hacer este tipo de películas nuevas en cuanto a género. Leal, Lucette, por ejemplo, porque sí empecé con comedia, que sí, en Orsay, recuerdo que me dijiste que te gustó el personaje. Y me iba bien en comedia porque después estuvo Pedro Undercover y también me divierto mucho haciendo comedia. Pero llegó un momento de, ay, ¿será que me voy a encasillar en comedia? ¿Te entra ese miedo? Y nada, por suerte después se dio Lucette, ya un dramón y ahora una peli de acción. Entonces es como para ver hasta dónde podemos llegar y probando géneros. Y espero que después a la gente le convenza la actuación, ¿verdad? Ustedes me dirán después. Claro, que eso sí es muy importante porque la gente no come de vidrio, como se dice. Y nosotros estamos ahí pendientes de cada detalle. Y cuando hay un actor que nos convence, nos llama muchísimo la atención realmente. Ato, contame un poquitito porque sí estuviste en Leal 1, ¿verdad? Por ahí para aquellos que todavía no le vieron a Ato, está la peli en Netflix, que la pueden ver. Pero háblame un poquitito de cómo fue Leal 1 y cómo fue llegar con un papel o con el desarrollo mayor de tu personaje dentro de la secuela. Y en Leal 1 mi personaje era bastante pequeño, o sea, tenía diálogos, era un bolo mayor. Pero es como era el poco irá, digamos, así le decíamos nosotros en broma, del coronel Fernández, interpretado por Silvio Rodas. Ahí está. Cosas que te tocan actuar con este tipo de eminencia. Entonces es increíble también. Entonces en esta segunda entrega lo que sucede es que este personaje que estuvo ahí en la primera película tiene un arco de crecimiento dentro de lo que es la institución, ¿verdad? Van a saber lo que pasó un poco con el Comando Yaguareté durante ese tiempo. Mi personaje, por su lado, que todavía no formaba parte del Comando Yaguareté, tuvo un crecimiento de rango, ¿verdad? Fue llegando hasta Capitán. Entonces lo que me parece interesante de este personaje en la segunda entrega es que justamente él tiene que ganarse el respeto del Comando Yaguareté. Porque el Comando Yaguareté en ese mundo, en ese universo, tienen un nombre gigante. O sea, saben quiénes son el Comando Yaguareté. Entonces para que ellos acepten a una persona nueva, a ese grupo tan consagrado ya, es el reto de mi personaje, entre otros que hay de la misión, ¿verdad? Cuando llega el guión a vos y dicen, bueno, queremos hacer una secuela de Leal, ¿qué fue lo primero que pensaste? Dieta. Dieta, eso fue lo primero que pensé porque me dijeron, tenés que hacer de Comando, mirá ahí porque con Lala estábamos ahí, con Lala hablamos bastante y estaba con una pancita interesante de oficina. Entonces lo primero que hablábamos fue, bueno, tenemos, y el pre fue bastante corto, fue una cuestión de un mes y medio que una locura para lo que fue la película. Entonces Dieta fue lo primero para ponernos... Con la chubita, estaba, entrenamiento. Era pollo, arroz, batata y ensalada, nada más que eso, o sea, sufrí lo mío. Pero bueno, pues Lala me dijo que llegábamos bien, entonces estuve contento. Pero no, y aparte de eso, el reto de hacer una película de acción, yo consumo mucho cine de acción, me parecía increíble. O sea, me metí muchísimo en cuanto a guión para entender de por qué decía esto, por qué hace esto, de dónde viene él, qué sucedió en ese lapso de Leal 1, con mi personaje para llegar a donde está. Entonces, inmediatamente analizar lo que era el personaje ya en la entrega 2 para crear todo ese subtexto que debe tener el personaje. ¿Sos de leer todo el guión o sos como alguna actora que dice, no, solo voy a leer mi parte? No, si me llegan a dar a mí el guión, lo leo varias veces inclusive, porque también me gusta entender a los otros personajes. Me interesa conocerlo, si bien de repente hay escenas en las que se conocen por primera vez, me gusta entender la psicología de los otros personajes también, para ver de qué manera se puede compenetrar mejor con el mío y por dónde de repente se puede proponer cosas, ir por ahí. Entonces me parece genial conocer toda la historia de la película. Y aparte, perdón que te interrumpa, aparte a mí me gusta mucho llevar la continuidad mía también. Por más que tenemos nosotros gente que se encarga de eso, me encanta tener... Ah, mira, eso es importante. Sí, 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 tener todo bien, así como un relojito bien medido. ¿De dónde viene mi personaje? ¿Qué hace? ¿Con qué mano agarró esto para entrar? Ese es mi deporte preferido. Ver esos errores de continuidad, te juro, veo, en serio. Es que yo sé, vos sos mi enemiga, la gente que hace eso, es mi enemiga, porque hay gente que le encanta hacer esas cosas. Me encanta. Entonces yo soy uno de esos, entonces ahora que yo estoy frente a la cámara, tengo que estar atento con todas esas cosas. Sí, me encanta hacer series, pero grandes producciones, o sea, no es por desmeditar ni nada, pero a todos les pasa. Y hablando un poquitito de inspiraciones para lo que es tu personaje ahora en Leal 2, ¿a quiénes le tuviste de Hollywood o no sé si acá también del plano local? A mí, o sea, si bien ya veía películas de acción de tipo militar... Sí, Ramos, es de lo que más consumía ahora, fue de tipo militar, de comando, justamente estuve visualizando todo lo que había. Hay una que se llama Jack Richard, me acuerdo, creo que es Jack Richard, es una serie que estuve viendo. Hay otra con John Krasinski, hizo una película también que era en un comando, le estuve mirando mucho a ellos para ver más que nada también la corporalidad, cómo se movían, cómo hablaban. Porque yo tengo una voz medio regular, normal, entonces tenía que buscar también una voz de mando para mi personaje. Entonces, ver con la cadencia en la que hablaban, tengo un pariente que trabaja en la milicia, entonces también me puse a conversar mucho con él, a ver cuál era la cadencia que tenía la voz para tener esa voz de mando y que sea creíble. Pero inspiración así, una sola creo que no tuve, me pasé viendo películas de acción, pero así una en específico no sabría decirte. Y en cuanto a la preparación, el coach, porque también los directores estuvieron trabajando ahí, ¿verdad? A diferencia de Leal, uno por ejemplo que tenían una coach y aparte estaban los directores. ¿Cómo fue, cómo es esa preparación? Y también después vos, en tu casa, que es la curiosidad que yo tengo, cómo te miras el espejo, ensayas, y son varias horas me imagino. Sí, sí, fueron muchas horas porque tenía que ser preciso, los movimientos tienen que ser precisos para que sean creíbles. Claro. Porque a la gente, en serio, le gusta mirar ese tipo de cosas y si no te creen una, probablemente les cueste que le convenzas de vuelta. Pero sí, nosotros tuvimos entrenamientos tácticos y técnicos con gente entendida del tema, obviamente, inclusive ellos estuvieron en rodaje, de repente si vos estabas metido en tu texto de qué tenías que decir y te olvidabas de hacer un movimiento, ellos tenían la autoridad de entrar y decirte, sos un banana, estás haciendo cualquier cosa. Entonces, ellos estuvieron presentes ahí para ayudarnos, por suerte, y nada. Sí, los movimientos, en serio, tratábamos de incorporarle con Amambay Narváez, por ejemplo, que es amiga mía también, en uno de esos ensayos dijimos, esto tenemos que hacer todos los días. O sea, de repente yo me paraba, amanecía y trataba de tener ya esa corporalidad, tratar de manejar los movimientos, lo de ser meticuloso, porque sobre todo eso, cuando estás en la milicia, te levantás a cierta hora, tenés tu rutina diaria. Esa disciplina, sí. Sí, totalmente, poner las cosas derecho, así. Claro. Todo ese tipo de cosas trataba de hacerlo en el día a día para tratar de incorporar esa corporalidad del personaje. Y esa preparación física que me decías, cuánto tiempo de entrenamiento físico. Y ese, literalmente, muy pocos días de descanso, cero días de permitidos, el famoso permitido que tanto nos gusta también, cero días de permitidos. Porque tenía que llegar. Claro, tenía que llegar y era una cuestión también de que el personaje, no tanto por el look, es lo que me molestaba a mí, sino que porque yo tenía que ser una voz de mando y tenía personajes, por ejemplo, como el ruso de la película, que es una persona de cerca de dos metros. Entonces, para que ruso le haga caso a alguien, debería verse al menos un poco imponente también. Entonces, no tenía que estar flaco, tenía que estar hinchado, pero tampoco gordo. Entonces, hablé con una nutricionista y encaramos de la mejor manera que era tratando de ganar músculo y perdiendo grasa, que es lo más difícil que hay porque es difícil hacer al mismo tiempo. Y yo particularmente hice mucho crossfit, que era mucho levantamiento, mucha halterofilia. Y aparte pesas, que era más para los estéticos. Pero también hay una cuestión de que nosotros teníamos que estar entrenados como para estar corriendo por horas. O saltar o tirarse al piso. Y poder seguir hablando normalmente, ¿verdad? Totalmente. Entonces, teníamos que tener cierto estado físico ganado. Y sobre todo también, que si haces solamente pesas, te podés endurecer y tranquilamente te podés lesionar en uno de los rodajes. No queremos estar lesionados en una peli de acción. Entonces, por eso encaré por ese lado, para estar también a la vez con buen estado físico, ser ágil. Bueno, y hablando del rodaje en sí, fueron semanas intensas también, porque era así, era contrarreloj, todo. Tenían que llegar. ¿Cómo fue ese periodo? Porque recuerdo que hablábamos cuando se estrenó Pedro Undercover, que vos querías irte a la band, ¿verdad? Pero en paralelo tenías que rodar también. Y justo, menos mal, pudieron conseguir día libre para poder irse a la band de Pedro Undercover, pero estaban rodando al mismo tiempo. Sí, totalmente. La band de Pedro Undercover, me acuerdo que el mismo día de la band sí tuvo una escena de acción, pero por suerte fue mediodía nomás, entonces hasta el mediodía, llegué medio tarde, igual así todo sudado. Pero, no, fue increíble. La verdad que fue una experiencia demasiado grande, porque imagínate tener una película que se está estrenando, a la par que estás grabando otra, una mea producción de acción. Me siento sumamente afortunado, la verdad, y no sé. Qué felicidad. Fue increíble, ¿no? Totalmente. Me imagino. Sí, esa dinámica que hay en otros países, no nos vamos a ir muy lejos, ¿verdad? Vamos a hablar de Argentina, por ejemplo, y que necesitamos esa práctica también que pueda ir llegando a Paraguay. Y qué lindo que estén surgiendo de esa manera y hacer y ganar esa dinámica también. Ato, muchísimas gracias. Se estrena el 31 de agosto. Te quiero dejar unos minutitos para que le digas a la gente por qué tiene que ir a ver Lealos. Sí, totalmente. El 31 de agosto, en todos los cines del país, una secuela de acción hecha en Paraguay. Una secuela de acción hecha en Paraguay, repito. Porque eso es razón suficiente, creo yo. Es la primera vez que se hace una secuela de una acción acá en Paraguay. Y es por algo, llegó a la plataforma de Netflix por algo y esta segunda claramente no se va a quedar por debajo de la primera. Entonces se van a encontrar con muchas cosas. Explosiones. Nuestros pilares de la película que son Lali González y Andrea Cuatroqui. Van a encontrar disparos, moquete, el bien llamado moquete. Y se van a divertir un montón. Y a topezoca. Y ahí, estamos ahí. Qué grande. Bueno, el Avant Premier va a ser unos días antes, así que seguro ahí ya nos vamos a ver para hablar nuevamente acerca de Leal. Y te deseo el mayor de los éxitos a ti. Por favor, muchísimas gracias de nuevo por tenerme acá y que viva el Cine Nacional. Así va a ser. Bueno, ya saben, Leal 2, comando Jaguar ET, el 31 de agosto ya está la preventa de entradas para que puedan adquirir sus tickets de forma anticipada. Con esto vamos a una pausa. En seguida volvemos.